El gobernador Silvano Aureoles Conejo dio a conocer que firmó un convenio para traer al Estado recursos importantes para el beneficio de infraestructura educativa. He firmado el convenio para traer al Estado 1.850 millones de pesos para infraestructura educativa. Vamos a arreglar desde el kinder hasta nivel medio superior. Ni una escuela más de palitos. El dinero ya está y vamos a empezar en noviembre. Con el recurso adquirido se pretende por lo menos arreglar y remodelar un total de 4.000 escuelas, principalmente en lugares y comunidades marginadas del Estado. Quiero arreglar por lo menos 4.000 escuelas lo más pronto posible y hay que aprovechar ese recurso que será un recurso que viene a fortalecer esta importante tarea. A los presidentes municipales de Caracuaro, San Lucas, Tiquicheo, Tuzante y Citzio les pidió el apoyo para definir qué escuelas se van a atender. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV.